maravillosa maravillosos minerales hola que tal amigos del Perú del Mundo bienvenidos a una nueva aventura más en el canal más extremo de todo el Perú va de Trujillo Explorador no me encuentro solo el día de hoy estamos con mi gran amigo Indiano ¿dónde estamos Indiano? todo muy bien ¿dónde estamos? hoy vamos a entrar a una cueva que hay el ingreso pero dicen que hay una salida también ¿y qué era esta caverna que hay? esta es una mina mina antigua ¿mina antigua? posiblemente al parecer es una mina antigua de piedras preciosas ¿así contaban los abuelos? sí encontraban piedras de diferentes colores diferentes color rojo, verde, cristalino pequeños mira podría ser un hallazgo voy a dar la vuelta de frente para que comience donde vamos a entrar miren ahí está si está tenebroso porque miren todo está tapado por la maleza todo está tapado por la maleza es cool por eso no viene mucho no, no conoces no, porque está tapada con la hierra y parece que es un árbol se pasa nomás mira solo a mí me trajo mi abuelito antes ah, miren vamos a explorar mira, mira mira todo el fondo superando si si mira toda la bajada está a ver vamos el caso frío vamos vamos a engrasar estamos ingresando miren ahí viene es estrecho si no se puede respirar encima no es que falte algo así esto también dejaremos ah coño ahora no me deja oculto ok si como estamos ingresando no? eh? se 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 no 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 se no no nos sorprende la pared es para que se pueda tocar mira, mira el tamaño de cuevitas pequeñísimas mira para más falta indiana acaba de hallar algo extraño en este sector es algo rojo en indiana algo rojito, parece una piedra está clavado en la roca si, está duro se mueve, no? que se llama? ah, tira con piedra con esta piedra tira por acá a ver, a ver, a ver no lo va a romper nomás a ver, a ver a ver, a ver, a ver tú rompelo fácil con fuerza ya que dale, ya que rompe de arriba por contra ahí se caía? que será eso? una piedra color rojo rojito trilla, cero, rojo 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 rosita rosadita y acá adentro hay más partes pequeñitas, ve chiquititas, ve para indertamente, ve a ver, rompelo este pedazo grande hay varios minerales de colores marios a ver un poco ¿no? a ver hay varios de colores amarillos y mario a mario hay un color que la rojo es más que preste vamos a ver la luz violeta vamos a probar con la luz violeta si, mira, 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 mira entonces este es un metal valioso mmm, posiblemente, no creo que se acuerde parece una joya, no, reacciona a la luz, ve aunque hay por los primeros que reaccionan a la luz mangana, no hay calcita o aritino, pero este es rojito pero acá en el perro no hay rubí posiblemente sea algo extraño, ve otro mineral debe ser, no es que llevo al hombro, ve, normal lo apago, brilla, ve, no si que raro, ve a ver, la gente que deje este comentario es brillo, eh, medio ojito, intenso, no si, rojito, mira esto eh es color blanco ya ah, pero, pero parece ahora parece para alumbrar con la luz violeta a ver, a ver si brillo si brillo ve ah, mangano, algo pero rojo se me hace raro, brillo, ve esto, ve a la gente que ve ahí, prende la luz blanca ahi ahi voy a cerrar la toma ahi, ve uy, que raro ve, mira, esto esta acá en la veta, ve en la veta de una rajadora, ve mira, ve cantidad falta que será, parecen joyitos, ve pequeñitos, miren, miren, miren chiquitos, ah ahora, voy a abrir esto ok a ver ahora es que lo voy a sacar ahora que no digan que estoy mintiendo acá, miren uno a ver, los más cristales, hay de todo color este, indianos ve, acá hay un rojito acá hay un rojito y un ahumado mira ve mira, ve que será, no? está para acá, ve está bonito mira, voy a hacerse para acá, mira ve y ¿sabes que cosa puede hacer? estos son cristales preciosos cristales preciosos pero solo esa es la entradita hacia la lo que rebrota nada más, ve acá dentro, en esas arcillas crecen así se forman unos cristales preciosos y como está acá hay una piedra gigante si, todas estas vetes, ve todas estas vetes, ve no hay que desmontar, no? la gente me ha destruido cantidad, miren en esas vetitas así, chiquitos miren, 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 miren ve en las vetes, amigos en las ranuritas, miren en las ranuritas, miren ve aquí hay un rojo, ve otro rojo ve rojo, ve ve aquí hay otro rojo aquí hay bastante, aquí hay más, mira mira, mira, otro rojo mira rojo, no? no me asombro no me asombro ya, todo alumbro ya, espera, espera está alumbrando? miren, ve rojo blanco, medio negrito es un cristal son preciosos o algún, bueno, no son preciosos, son semi preciosos que también tienen un ojo, amigos hemos hallado algo extrañísimo una veta de cristales o de piedras preciosas en todo caso, la palabra piedras preciosas perdón, es verdad, extraño no? en todas las ranuritas está metido bastante si, justo, recién me di cuenta si, puede ver porque hemos visto el grande miren, miren ajá, en las ranuras está metido bien cuidado bastante uy, pero que este sí está loco, amigos este hallazgo sí está loco piedras preciosas amigos, acá en las alturas bueno, este sí es la frontera de Angus y Angus pero por aquí ya saben que son nada mira, mira esta piedrita si, si, si dale, dale, dale mira mira esta piedrita mira medio amarillito medio cristalino brilla y es más posiblemente que hay oro hay cristales hay oro varias cosas puedes ver acá hay cuarzo también mira cuarzo blanco acá están los cuarzo ve cuarzo puro blanco sin duda, acá hay oro hay piedras preciosas esto creo que se ha formado con la presión cuando hay bastante presión de la tierra se forman piedras preciosas bueno, hay unos componentes acá hay un negro que quiere ver ah, se ha llorado para mí la cría del oro ve si, ve porque no puede sacar duro está este te dios o que 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 mírame padre es diamante jerky mira ahora acá lleva otro que ya ya acá está mira la cría del oro si es que dicen que o sea al pie de esas piedritas se se está el oro así como el vidrio de la mina que hemos destruido el imperio de la mina así pero en esta cueva ya miren ve mira aquí ve mira para que vean la gente en la cámara mira las papas que no hay que ni tienen de frente mira está aquí en el pis todo ve aquí tengo que estar tañando algunos pero para que vean en el pis y acá en el pis aquí todo ve miren ve algunos son pero así como diamante miren 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 ve no sé si me estoy confundiendo diamante jerky acá hay un marroncito ve sí está es el marrón parece ese rubí que hemos encontrado parecido miren mire 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 miren en set son piedras preciosas si piedras preciosas son diferentes, aquí ven es que con el internet te hace sombra es parecido entonces a los diamantes si herkimer podría ser o podría ser otro el que brilla el que reacciona la luz es otra nota es decir algo sino un poco más algo precioso pero hay varios que reaccionan a la luz busque esos marroncitos esos marroncitos reaccionan a la luz acá hay otro marroncito tipos rojitos tomó un trozo de piedra con palo miren la cantidad acá estamos escogiendo estamos expulgando la verdad no sé si yo las conozco aunque algunos si es cuarzo pero los que reaccionan no creo que se llaman manganos no reaccionan rojitos y ¿Has encontrado otros rojitos? mira que hay otro tipo rojito ese si 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 mire 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 a ver busca todos los colores para montonar falta acá pues mira mira ahí está el indiano no estamos mintiendo no ahí está ve estamos rompiendo acá de sus delante no que mentira ahí está pegada con la presión son lo que ya acá da mía porque acá hay esta derrumbante de acá hay que venir con un palo así apoyando pero acá hay que estar ¿sabes qué indiana? acá está la mayor vet en la roca pura en la roca es lo que se concentra más por eso salía esta roca de acá grande con razón pe ahora acá voy a tomar bien la tumba acá de acá de las vet de las rayitas ahí sale purito todo color acá ya acá se cayó acá se cayó ve vamos a vaciar acá y buscar nos hemos vuelto amigos buscadores de piedras preciosas ve ¿por ahí todavía no hay pata? ¿no? no hay pata un poco más adentro ah lo que es más adentro dentro cuanto más adentro más este así de color correcto color ¿sabes? hay verde rojo medio naranja pero que raro aquí bueno ese es entre fronteras de Huánuco y Yancas ¿no? como es una minera si no? si podría ser que ahí viera su precio ya está acá hay un rojo pasa acá acá hay otro rojo ya se cayó con subido hay otro acá hay otro rojo acá hay otro rojo acá hay otro rojo acá hay otro rojo así como sacar grande pero chiquititos vamos a buscar otro búscate un verde para que el verde si puede ser algo si haya no hay que tumbar no es peligroso hasta que caen caerse parece que lo han dejado adentro están los robos a ver si 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 mire mire otro rojo y acá sale blanco es que color más identifico a medio amarillo este niño amarillo marrones y cristalitos bien que saliste ni no con la presión segura de esa presión se forma para mí de primero que hay otro que hay otro igual como el cuarzo con la presión sí pero son piedras preciosas miren miren esa araña miren esa araña ese es el peligro que corremos araña de patas largas no sé cantidad está por acá vamos a ver a ver no va a decir que hay escorpiones por ahí mire ahí tú estás más abajo allá todo ese espacio entonces esta es la veta miren miren esta es la veta miren está para que venga más grande ya voy a sacar un rojo y 26 de esa miren miren mira miren 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 esta parte acá cuanto más adentro más ya mire esto de mire ahora ve que tiene un verde por ahí aquí ve dos ojos más bien ahora ve que tiene un cristalito por el bata así como este cristalito como vidrio y hay lechosos que es el cual normal si seguimos por cancava también la gente ve ahora vamos a ingresar más adentro y vamos a ver que esto sale ¿no? otro lado esto sale yo no he llegado todavía pero vamos a entrar comentan que va a salir vamos a seguir esta veta porque mira está interesante hay cosas rojas que están reaccionando yo no sé si es rubí porque acá tengo entendido que me perú no hay rubí pero si hubiera rubí sería de las primeras minas ¿no? de las primeras minas o alguna piedra preciosa extraña que está por aquí ahora vamos a ingresar un poco ahí vamos a seguir esta veta miren la veta miren la veta no estamos mentiendo no estamos mentiendo aquí está ¿qué estás? eh bueno no se puede respirar acá por dificultades absolutas pero vamos a hacer todo más el esfuerzo acá sí 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 es profundo profundo acá vamos a seguir la veta nomás es profundo indiana miren ahí está miren miren amigos este amarillo si pierdo donde es acá de eso más de eso si acá acá en el suelo puede haber botas grandes vamos a ver el techo el techo y por acá nos vamos a ver por ese huequito por el techo así por ahí nos vamos a arrastrar uno por uno pero es que costaré porque me golpea mi codo fuerte al parecer se ha bajado tenemos que se derrumbó vamos a arrastrar uno por uno miren esto miren el peligro viudas negras tipo un sonido tipo vamos a caer parece que viene el más fondo creo que es agua o algo así o algún un aire parece puede ser agua que está dentro está un sonido así vamos a caer 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 parece el río puede ser un sonido fuerte ya vamos a pasar por acá amigos mira uno por uno pero vamos a taparnos la cabeza porque hay miles y miles de arañas porque esas arañas si bien no son tan venenosas pero puede afectar los riñones así vamos seguimos este recorrido y bueno aquí al fondo ya se puede ver una salida y al próximo no se ni que pasara por ese pequeño agujero ahí que te lo tendría cansado si dos horas de recorrida al mundo subterráneo claro pero mira acá ya se ve la luz ahora se nos comenzan a grabar nuevamente a ver salidiana vamos a chequear así esta caverna entra por un lado y sales hacia otro punto a ver interesante ya está acá ya en el agarre ya miren estamos afuera que tal recorrido espero un poco tenebroso como pueden ver amigos ya estamos en este lugar y miren miren algunas de las de las piedras que hemos sacado de de la mina de piedras preciosas miren miren estamos grabando miren 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 después del video hemos regresado y hemos tratado de extraer todas las piedras curiosas que que hemos encontrado o miren de miren 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 esto, miren esto, parecen cristales amarillos miren esto y esto, miren parecer pirita o plomo, o algo así o sea, la mina era como una parte de extracción de estos minerales preciosos podría ser y hay un lugar donde hay rezados, miren esto, es un cuarzo bien bonito y esto es cuarzo hay bastante pero sale sucio vamos a mojarlo de aquí varios días miren y aquí miren esto algunos no se puede limpiar mucho porque se deshace, miren esto parece pequeñas vetas y estas piedras que podrían ser una especie de meteoritas miren esto podría ser baritino o algo o algo y hay bastante de eso y esto, miren y esto, miren es verde verde y negro, la verdad, desconozco que es y esto, miren y esto también que es pirita con algo no sabemos, miren o siempre el resto de plata también, miren miren esto ven parece un cristal son cristal, perdón he es que para ir como vidrio pero son cristales ahorita voy a enseñar todo lo que vamos bueno y esta parte miren esto si parece oxido de cobre esto si se representa medio celeste y negro bueno es la arcilla con lo que sale miren arcilla adentro de la arcilla y esto miren que desconozco que es creo que es baritina es como un vidrio cristal pero color ahumado rojizo y miren esto se van a crear sorprendidos miren este color rojizo que hemos estado sacando pequeñitos y grandes y todo eso pero ya cuando escuelas más adentro sale así grandazos tienes que romper un poco de agua podría ser una especie de rubis o algún mineral pero esto reacciona con la luz UV y conocemos que esa mira eh un rojito oxidado con negro acá hay otro tenemos dos grandazos eh y miren esta maravilla miren esta maravilla si no me equivoco es plata nativa miren ve y de esto hay bastante hemos ido con barreta y todo miren ve hemos acabado varios pedazos miren ve solo existe un pedazo mi entendimiento es plata nativa miren como esta de la revés plata nativa miren miren tenemos varios pedazos bueno tengo varios pedazos eh extraída entre huanoco y ancash en una mina abandonada que dicen que es de eh piedras preciosas no? o que decían que es de piedras preciosas miren ve si debe ser porque las piedras que sale en diferentes cámaras miren si es eh una maria voy a ponerlo aquí para que vean ahorita miren amigos esta maravillosa eh maravillosas minerales quieren salir si ustedes pueden identificar que es nos pueden ayudar miren ve a ver a ver esto salía del rezago del botadero se cuenta ve que debe estar dentro uno mas profundo de la mina miren y esto si lo vamos a sacar adentro eh les conozco que es miren esta lactita no? y esto miren es un cuarzo amarillo que podría ser baritino creo yo y esto que si no se que es pero puede ser el rezago de cobre cuprita o algo eh y este verde que vemos aquí verde con negro ese si no se que es miren puede ser turmalina pero no creo pero y este trozo de plata nativa esta espectacular miren esta espectacular si doy la vuelta si doy la vuelta miren como es eh eso también es la salida del del botadero eh había varios trozos de esto miren déjense un comentario si me estoy equivocando yo he investigado he buscado fotos en internet planta nativa en el botadero muy similar a esto esto que es óxido de de cobre no? creo eso hay bastante eso hay cantidad en el botadero eso si sale de adentro a tierra lo que nosotros presumimos que es rubí pero aquí no se produce rubí puede ser otro mineral que reacciona miren tiene cristalizaciones rojitas todo miren esto también no se que es parece ser un cuarzo o calcita este es un cuarzo bonito miren esto también ha salido del botadero hay un botadero ahí a un costado y cuando descargo sale así que han dejado botadas si cuento no? y vemos aquí miren esto parece baritino un cuarzo cristalizado y estos trocitos si sale de adentro eh es perpilita esto a mi sale de adentro como un cuarzo negro o ahumado no se ve y esto ve miren ve miren miren esto y hay bastante tenemos tenemos bastante ya se encuentran entonces mostrando lo que es la mano de este pequeño porción miren 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 como esta abandonada hay botadero todo esta esta abandonada miren 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 esta voy a meter luz uve para que vean que miren la reacción miren este grandazo que me había olvidado de enseñarles miren miren que eh lo hemos encontrado en como una quebradita no mas una quebrada un riachuelo una parte baja de la mesa miren pero también brilla y tiene transparencia vean como un cristal eh cuarzo cristal así de ese nivel vean miren 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 lo que pongo igual veo las rocas rocas estas rocas hemos sacado grandes mas grandes que esta Vamos aquí a lo que es La plata No hay acá esto Tampoco reacciona Aquí sí, al menos con mis ojos Se nota Medio amarillo se hace Reacciona amarillo Si me acerco ahí Eso Esto Sí, color fuego Mira, mira, mira Ahí la cara se nota Color naranja fosforescente Y rojo fosforescente Mira, mira Esto sí no Esto sí no Aquí los minerales No tienen una reacción Esto es transparente Sí, no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Creo que se hace verde y azul Si me da cuenta ¿Ves? Azulito Mira, mira, mira Pero eso sí está Una maravilla Voy a aunque la luz A creer ¿Ve? ¿Ve? ¿Esto qué mineral será? Yo no creo que sea rubé Porque rubé no procede En el Perú Y si es que se fuera Sería un hallazgo Muy importante Mira, mira Y este cuarzo Es un cuarzo normal Voy a poner la luz normal Para que vean La luz normal Mira, vean Este puede ser un meteorito ¿No? Con drita Podría ser Parece que está botado Como una quebrada Algo así Bueno, mira Una maravilla Amigos Hemos extraído Bastante ¿No? Con Un mochilón De estos Muestras Para traernos ¿Ve? Para saber Que es Y esta piedra blanca Miren No sé qué será Estaba en el río Más O sea A 10 metros En el riachuelo Ahí estaba ¿No? Estos hay bastante También Miren Dejen su comentario Ustedes que Bueno La gente que conoce De minerales Y todo eso Algunos estaban En el desecho En el botadero De la mina antigua Y otros Hemos sacado De la tierra ¿Ve? Esto sale De la tierra Este rojo Así como Voy a traer Los pequeños Para que vean Miren Aquí están Los pequeños ¿Ve? Que vamos a recalcar Miren ¿Ve? En el video Salen Estos pequeños Ahí están ¿Ve? Ahí están Miren Hay rojitos También Que reaccionan Obviamente Pequeñitos Pero ¿Ve? Amarillo Rojo Estos colores Miren Tipo Cuarzo Rojo Y todo eso Esto sale En el video Que estamos Haciendo De estos Pequeños En el Miren Miren Este vamos A lavar Aquí Están Los pequeños Miren Este cuarzo Cuarzo Ahumado Todo eso Ahí adentro Cuarzo O rojo O rojo Miren Los rojos Que reaccionan Hay bastantes Rojos Que reaccionan Pequeños Pero Miren Miren Es como vidrio Pero Es cuarzo Y esto Miren Y esto Y esto Es De otro Miren ¿Ve? ¿Ve? Como saben Compartan Pongan Me gusta Recomiendan Los videos ¿Ve?